La chatarrización en el Valle de Aburrá no es la única salida para mejorar la calidad del aire. 64 buses eléctricos, cero emisiones llegarán a Medellín y además se renovará el parque automotor para controlar la circulación de los vehículos llamados chimeneas por su alta emisión de gases. La situación que presenta el Valle de Aburrá en relación con la calidad del aire tiene que ver en parte con la contaminación expedida por el parque automotor. Con aliados privados y públicos se busca la renovación de la flota vehicular de servicio público. Venimos con todo el tema de movilidad eléctrica. Llegan a nuestra ciudad cerca de 64 buses eléctricos, cero emisión para incorporarse en el segundo semestre de este año a toda la flota de MetroPlus, que sin lugar a dudas va a seguir mejorando la calidad del aire. De otro lado, empresas de logística de carga estudian el biodiesel y otros tipos de combustibles que sean más amigables con el medio ambiente. Hemos estado acompañando a todo el equipo de transportadores en el proceso de renovación de flota. Hasta la fecha se ha renovado el 35% de la flota de vehículos de transporte público en Medellín.